Hola, muy buenas tardes. Soy Emanuel Rodríguez, mi compañero es Abraham García. Vamos a cantar un tema inédito, se llama Mueve, Mueve. Este tema es de mi autoría también, espero les guste. Muy buenas tardes. Mueve, mueve tu cuerpo, dale, dale, no importa el tiempo, quiero, quiero sentir tu cuerpo junto a mí. Mueve, mueve tu cuerpo, dale, dale, no importa el tiempo, quiero, quiero sentir tu cuerpo junto a mí. Siente el ritmo, mueve tu cuerpo, tu movimiento, que te quiero tener, siento tu cuerpo, detén el tiempo. Colmando el electro, la rumba se va a encender, el baile es tu fuerte y bailas con cualquier ritmo. Moviendo las caderas, aumenta el magnetismo, sintiendo cómo viene, baila sin compromiso. Mueve, mueve tu cuerpo, dale, dale, no importa el tiempo, quiero, quiero sentir tu cuerpo junto a mí. Mueve, mueve tu cuerpo, dale, dale, no importa el tiempo, quiero, quiero sentir tu cuerpo junto a mí. Siente el ritmo, mueve tu cuerpo, tu movimiento, que te quiero tener, siento tu cuerpo. Baile perfecto, colmando el electro, la rumba se va a encender. Hermosa criatura, bailas como ninguna, vayamos a la pista a comenzar una aventura. Bailando suave, lento, moviendo la cintura, bailando despacito y con la mano en la cintura. Mueve, mueve tu cuerpo, dale, dale, no importa el tiempo, quiero, quiero sentir tu cuerpo junto a mí. Mueve, mueve tu cuerpo, dale, dale, no importa el tiempo, quiero, quiero sentir tu cuerpo junto a mí. Siente el ritmo, mueve tu cuerpo, tu movimiento, que te quiero tener, siento tu cuerpo. Baile perfecto, colmando el electro, la rumba se va a encender. Siento el ritmo, mueve tu cuerpo, tu movimiento, que te quiero tener, siento tu cuerpo, tu movimiento. Siento el ritmo, colmando el electro, la rumba se va a encender. Mueve, mueve tu cuerpo, dale, dale, no importa el tiempo, quiero, quiero sentir tu cuerpo junto a mí. Mueve, mueve tu cuerpo, dale, dale, no importa el tiempo, quiero, quiero sentir tu cuerpo junto a mí. Y esto no, no termina aquí, sigo cantando, sigo improvisando. La gente de Gale a mí me está escuchando, sigo improvisando y tal vez que entiro. Lo mío es cantar y no me retiro, sigo bien durito, mami, sin complejo. Tengo aquí el socio, yo tengo el bien. Es más vela que voy a cantar Improvisando aquí ya en Bogotá y no me quito Ya tú sabes cómo es este ritmo Para que lo baile de la cabeza a los pies Ya tú sabes cómo sigo cantando y comprovisando Tú sabes lo que aquí se está disparando Tú sabes cómo tiro natural y este es un proceso Esa es otra manera bien sutil de invitarte al sexo Ay Dios mío, sabes que estoy listo pa' eso, pa' eso y pa' eso Lo sigo sin proceso, todo lo hago con este lecho Sigo, hago pluma y saco yo un papel Seis años escribiendo desde que empecé Sigo yo cantando y todo se lo digo Saludo a la gente que está conmigo Todo lo hacemos de corazón Tocamos y cantamos para la nación, pa' la gente Más la gente que nos escucha Que ríban todos lo que ríban, que ríban, que ríban Que sabemos que aquí están, ya están, ya estarán Cuando nos hacemos arriba no se nos olvidarán Saben que aquí estamos, aquí estamos otra vez Seguimos cantando hasta que se fue Como sigo cantando, en vez de improvisando Sabes que ahí sí estás parando Sabes que lo quiero, lo llevo en el corazón Y aquí me despido con esta canción Que sube, que baja y que sube y que se mueve Aquí estamos moviéndola suave y lento Como el perdimento, seguimos tan duros y sin cemento Le damos duro pa' que se entienda Aquí está la gente contenta Bailando, improvisando, que aquí en la tienda Bailando, sentado, parado Escuchando, cantando y hablando Todos los que quieran sigo aquí Ya tú sabes cómo lo hago y lo estaré haciendo Otra vez lo sigo diciendo Con esta pista y con esta me despido Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias